Música Muy buenas soldados, soy CL y estamos en Final Fantasy Previews Pero antes de pasar al vídeo de hoy, comentaros que el paquete de 5000 Amazon Coins lo tenemos a 43,50€ esta semana Que bueno, que tenemos un ahorro si vamos a gastar dinero en el juego Vamos a comprar nada que un chorro de lápiz para poder adquirir alguna unidad, ya sea ahora o en el futuro Para comprar lo que sea dentro del juego Y recordar que tenéis en la descripción del vídeo un enlace a otro vídeo mío explicando todo el proceso Y por qué, bueno, cómo hacer todo esto y por qué son mejores las coins que por ejemplo comprar en Play Store o iOS O en la tienda de Apple Y también tenéis un enlace del cual si compréis a través de ese enlace ayudáis al canal enormemente Para que pueda seguir trayendo fantásticos y estupendos vídeos Dicho esto, pasamos que ya por fin se me ha cargado el orbe de este Que bueno, pues me he puesto a gastar orbes y cuando me quiero dar cuenta digo Así vas a hacer tú la guía de la raíz por los cojones Bueno, más que guía, un análisis y bueno, mostrar cómo poder pasar la dificultad en élite Obviamente teniendo un buen equipo O bueno, tampoco tan buen equipo porque realmente vamos a ir con estas dos unidades que estamos viendo aquí Y un amigo Tampoco hace falta tener tan buen equipo realmente Porque podemos ir añadiendo complementos que nos facilite pues el matarla en un turno o en dos Si vamos un poco justos Pero realmente no es una raíz muy complicada No es, bueno, no tiene mucho misterio, mucha complicación Y por lo menos Aunque a muchos no les guste No es excesivamente difícil y se puede sacar alguna cosa interesante de ella De la raíz Tenemos el enemigo, ¿vale? Que es un demonio Con lo cual ya tenemos ahí una pista Tenemos que llevar a diablo Tenemos que llevar objetos que nos pongan mata demonios Y es de, bueno, no es que sea débil Resiste un 50% de todos los elementos Menos luz que no resiste nada Es neutra No tiene ni existencia ni debilidad Con lo cual ahí tenemos una pista de por donde ya tenemos que ir Y es, pues bueno, básicamente con Agrias, Orlandu Ebritas, Tenebroso Pues con estos tres personajes Son muy buenos para este cometido O si no, bien Algún otro personaje Que lleve, obviamente, un arma de elemento luz Y algún personaje que debufe Pues un 50% Por lo menos el elemento luz Como pueden ser Zargabat Ace Que puede debufar un 75% Pues bueno, pues Este tipo de personajes Pues van a venir bien Glauca Creo que también debufa Creo que es un 50% de luz Y un 50% de oscuridad En este sentido Nos interesa 50% de luz Bueno, pues dicho esto Tenemos que tener Pues eso Un personaje que debufe O en este caso Pues Agrias Mejorada Y un Orlandu amigo Vale O un Meditas Tenebroso Y un Finisher En este caso he elegido a Lunez Pero podría servir perfectamente Posiblemente también sirva Firion Y sin ningún problema ¿Qué tenemos que ver de esta raid? ¿Vale? Antes de ir a matar A este sucio enemigo A este espíritu tenebroso Maligno Asqueroso Vale Pues tenemos que tener en cuenta Básicamente Una cosa Y es que esta vez No podremos vender Bueno, sí que podremos Pero no Yo al menos no lo recomiendo El vender las monedas Ya que nos van a dar 10 guiles Por una moneda de evento De la raid Cuando normalmente son 50 Pues bueno En esta ocasión Sale casi más a cuenta Invocar Para que salgan las tortugas Y vender las tortugas Directamente Es una raid Que tiene un banner El cual se confirma Que tienes que tirar Para que te den los fragmentos Y tal Para conseguir sacar Al personaje ese Pero bueno Tampoco nos obligan a tirar Así que bueno Banner de ahorro Casi se agradece En parte Porque así No nos tentamos Y podemos seguir ahorrando Y seguir juntando Tanto lápiz Como tickets Para lo que venga en el futuro Que vendrán cosas interesantes Ya lo tenemos claro Más cositas Pues bueno Básicamente Que podemos conseguir Muy importante Y muy interesante Moguris Con los TMs De los personajes Que nos van a dar Tanto por ejemplo La Ariana Esta deportiva Pues podemos sacar Su Tm ¿Vale? Con los Moguris Que nos den Las invocaciones De banda Es un Tm Interesante Porque nos pone Un 25% de vida No por lo de equipar Instrumentos Porque eso Bueno ¿Quién quiere equipar Un instrumento? ¿Quién quiere equipar Un instrumento? Nadie quiere equiparlo Pero ese 25% de vida Pues sinceramente Está bastante interesante ¿Para qué nos vamos a engañar? Aparte de eso También nos salen Moguris Del Tm De Ling Un personaje Que podemos conseguir ahora En este banner Si no lo tenemos Y si lo tenemos Pues bueno Es un Al final es un Tm Que por ejemplo Para personajes como Nyx Pues le puede venir bien Es una daga Que bueno Que tiene un buen ataque Que puede infligir Estados alterados Y demás Bueno Es un buen Es un buen Tm Es un Tm Curiosete Que yo siempre Bueno He querido sacarlo Pero pues bueno Siempre tiene otras prioridades Pues bueno Es un momento Ahora Es un muy buen momento Para intentar Si no sacarlo Dejarlo bastante De fresco Ahí a punto De salir del armario Bien Más cositas Que tenemos que ver En esta incursión Vamos a entrar En esta incursión Esta raíz En este evento De banda Incursión Me traiciona Subconsciente Con el Destiny Me sale incursión El Destiny Porque le tengo abandonado Algún día Algún día volveré a jugar Progreso Vale Aquí como siempre Pues tenemos Nuestra clasificación Luego tenemos La clasificación global Y la recompensa Por clasificación Bueno pues esto Como siempre Como todas las Eventos de raid Que hemos tenido Pues bueno Pues según vamos Que andamos arriba Pues mejores recompensas Tenemos al final Y aquí tenemos Las recompensas Que son por Bueno por Por puntos Como siempre Que bueno decir Que para ser Una raid Una raid Un evento de raid Que dura una semana Porque dura solamente Una semana Pues bueno Han tenido en cuenta eso Y solamente tenemos Que llegar a Un millón 950 mil puntos En vez de a los 3 750 mil Que nos solemos llegar Normalmente Y bueno pues hay Cosas interesantes Cosas que son Mugre como siempre Pero bueno En general Pues bueno Nos dan Creo que son 4 tickets Normales Y uno de 4 estrellas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 A pesar que eran 4 Bueno pues nos dan 3 tickets Normales Y uno de 4 estrellas Y luego bueno Materiales y demás Arena deportiva Como digo Deportista Y luego Varias recetas Para fabricar equipo Del cual Yo personalmente Solo fabricaré El flotador Porque me parece interesante Eso de que tenga Un 15% de probabilidad De ser atacado De atraer los ataques Para según que momentos Y en que personajes Puede venir bien Y no cuesta tampoco nada Porque nos estamos ahí Farmeando Y hacemos invocaciones Y tal Y pues bueno Pues no viene mal Tampoco tener Ese objeto ahí Del resto Pues tampoco Creo yo que sea Nada así Demasiado Importante O interesante O llamativo Y bueno pues el resto Pues como siempre Materiales para despertar Castiliones Moguri de 1% Que nos gusta mucho Y bueno pues un Moguri de 10% Que realmente Es que está bastante interesante Un evento de raid Que a la gente que le guste A Ariana Pues lo disfrutará Porque tiene una canción Interesante ahí De ella Cuando matamos al enemigo Y bueno pues lo gozará Porque le gusta Y a la gente que no le guste Pues bueno pues simplemente Es una semana Le metemos caña Sacamos los objetos Los ítems Que nos gustan Que nos interesan a nosotros Para seguir avanzando en el juego Y otra cosa Nos viene bien Porque sacamos Martinero Marquiles Subimos un poquito más De rank De nivel personal De jugador Y bueno pues conseguimos Alguna otra cosilla Que bueno pues tampoco está mal Podemos Creo que podremos Sobrevivir Y pasar del drago De esta raid Esperemos que la última De Ariana Porque ya la verdad Que cansa No tengo nada en contra de Ariana En la anterioridad Si que la he criticado Y demás La primera vez que vino Sobre todo Pero la segunda vez que vino Pues ya no tanto Y en esta pues No es que la critique Ni me queje Y tal Pero ya Es como un poco pesado Y cansino Tanta Ariana O sea No sé Que hagan otra colaboración Con otra cosa Pero Ariana Dejarle a paz A sus cosas Y no me enrollo tampoco nada O sea Ya no me enrollo más Yo tampoco Vamos al elite Como digo No es muy difícil Obviamente Si queremos Si queremos completar Si queremos completar Si queremos completar los objetivos De evocar un esper Y usar dos límites O más Y grupo de cinco Pues el grupo de cinco Lo vamos a hacer Pero los otros dos Pues tendremos que venir Con otro equipo Y ir más pausado Más despacio Más tranquilos Ahí con relax Para ir haciéndolo Poco a poco ¿Vale? Es un personaje Bueno Un personaje Un enemigo este Que realmente No he visto Que haga tampoco Nada así O sea No sé Nos pone Nos baja las estadísticas ¿Vale? Y nos puede poner silencio Pero tampoco Nos hace Es decir No sé No Sin buffar ni nada Tampoco Tampoco me ha llegado Alguna vez que he fallado Haciendo la cadena O lo que sea O lo ha hecho Desde el emulador Y tal Desde Memu No la ha matado en un turno Pero en ese turno No me ha hecho Me ha quitado 300 400, 500 de vida Sin tener ningún buff Ni nada O sea que tampoco Tiene mucho misterio Vamos a ir por aquí Algún orlandu de amigo Y si no tenemos Algún orlandu Pues no pasa nada Porque Podemos llevar ese por ejemplo Que no es amigo Pero le podemos llevar Y sí Va a tocar Podemos llevar a racial Con Podríamos llevar a racial Realmente me da un poco igual Hombre Jonilo este Tiene a diablo Con mata demonios Pero Venga Vamos a llevar a A racial Con 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 Y vamos a ir Con este equipo Vale Bueno Racial realmente No afecta tampoco mucho Que sea él O sea un orlandu Porque al final Agrias también Debufa La resistencia A luz Así que sin ningún problema En principio Fui con otro tipo De equipo Más elaborado Y demás Pues pensaba que Bueno Para llegar a quitarle De los 4 millones de vida Que tiene Pues iba a necesitar De bufarme con soleil Por ejemplo Que es una opción Bufarnos con soleil Debufarla No se le puede bufar Más que el ataque Y la magia Con lo cual Depensa de espíritu No podemos bajarle Las estadísticas Así que nos olvidamos Que realmente es lo que nos interesa Si vamos a ir a un combate Más largo Para hacer invocación De espíritu y demás Pues bueno Sí Le bajamos el ataque Y la magia Que bueno Pues será más Más cómodo el combate Protecciones contra silencio Como digo Y bueno Pues Creo que Hacer teques De oscuridad Así que bueno Protección contra eso Y poco más Subir unas estadísticas Y aguantar No es Ya digo Muy complicado De nada Eso sí Si os cuesta Más de 3-4 turnos Os recomiendo Que bajéis la dificultad Y hagáis otro Porque si no Al final Véis acabar muy quemados Haciendo este Este evento Y nada Ya digo En principio Venía con Con soleil Para bufarme Y tal Porque pensaba Que necesitaba Un plus Me traía incluso A zargabaz Para bajarle la resistencia A luz Antes de que llegas En los ataques Llevo Agrias No lo he mirado en Ratia La verdad Espero que lo lleve Excalibur Vale Que es el elemento luz Llevo también a Lunez Con Durandal También el elemento luz Broche solar Con Mata demonios Y mata demonios Aparte Bueno Llevamos en En Agrias A diablo Y Ratial Bien Lleva Excalibur Perfecto Ratial Muy bien Muy bien Muy bien Y poco más Que vamos para ellos Simplemente es que No tiene mucho misterio Con Lunez Hacemos descuartizar Y Lunez Estando buffado Vale Con el buff De soleil Pues le bajaba El solo 4 millones y medio Ahora le quita Si va bien Entra bien en la cadena Y tal Le puede quitar unos 3 millones Más o menos 2 y medio Casi Bueno Algunas es 3 Pero es raro De 2 y medio 2.700 Que no está tampoco nada mal Y ya se encargan Agrias y Ratial De bajarle el resto Así que si vais un poco más justos Tener su equipo Por simplemente Buffaros el ataque Y tal Con algo Y no tiene mucha Mucha complicación Si no tenéis Personajes así Tipo Agrias No tenéis a Orlando Pues bueno Simplemente Tardaréis un poco más Como digo Pero igual nos compensa Porque vais a acabar muy quemados 5 orbes Cada 5 horas Si tardáis una hora En matarlo 5 veces Pues no va a compensar Pero podréis matarlo Tranquilamente Con 2 personajes Que encadenen Con cualquier tipo De elemento Aunque le hagáis menos daño Y que un finisher Si Es decir El finisher Que entre dentro de la cadena Con elemento de luz Para hacerle más daño Así que nada Lanzamos aquí esto Metemos aquí el 1 en el medio Llega ahí todo Encenamiento Y llega ahí un millón Y el segundo Pues un millón 490 mil Bueno Pues ahí está Como digo El primero entra demasiado pronto El primer ataque Tenía que esperar un poquito más Y le habría hecho un pelín más de daño Pero bueno Un millón y un millón y medio No está nada mal Está bastante bien Y como veis Pues no tiene ningún misterio Con 3 personajes Le vamos a matar en un turno Y así Es mucho más Fácil y sencilla la vida Y no nos Amargamos Ni cabreamos tanto Estando aquí 2 o 3 turnos Como en otra raid Que hemos tenido Que la verdad Que eran un coñazo Y bueno Pues no se le podía hacer OTK Y era muy pesado Tenía que andar haciendo 2 o 3 turnos Como este que teníamos Que había que atacarle primero Con físico Con magia Depende como le diera la gana Así que bueno Dentro de KB Es sencilla Es fácil No tiene mucha complicación Para la gente que lleve Un mínimo de tiempo en el juego Lo podrá pasar Sin ninguna complicación Si tenéis problemas Con esta dificultad Ya digo Que directamente No os complique la vida Ya que es De muchas repeticiones Y al final Vas a acabar Muy quemados con ello Y nada Pues bueno Es esto Najeis matándole Y subiendo el nivel Y ya está Y ni más Y esta Y esta es la raid Que tenemos de Ariana Y creo que no se me olvida nada No Ah bueno Ariana deportista Quitando su UTM Pues no es tampoco O sea Tiene ahí alguna habilidad interesante Pero Tampoco la subió al máximo Entonces no sé Realmente si es Pero no creo que sea muy interesante Así que bueno Tampoco Os calentéis mucho Con esa unidad Y bueno Para despedirnos Lo que voy a hacer va a ser No tirar ningún ticket ¿Vale? Voy a hacer una invocación De estas Para que veáis Si no habéis hecho todavía Ninguna invocación Si estáis guardando Monedas de estas Para el final Bueno Hacemos una Para que veáis más o menos Que es lo que sale Y os hagáis una idea Cuando Os dispongáis a gastarlas Porque sé que hay gente Que junta y le gusta Juntar ahí 700.000 monedas Ahí vengo Un millón de monedas Y luego las gasta Todas el último día Así que bueno Hacemos una tiradita Para que veáis más o menos Que sale Tortugoides Hay unas que temes Ahí Castellones de los grandes Las familias Y bueno Pues un poquito de esto Ha salido el de plumas Que no le voy a usar Nunca jamás Y bueno Pues salen megacitas De todo Que luego me decís ¿Cómo tiene tantas megacitas? ¿Cómo tiene tantas mellicitas? Pues de cosas como estas Aquí las tenéis Las megacitas Venga megacitas Venga mellicitas Y bueno Pues básicamente Pintalabios Esmalte De uñas y tal Para hacer luego Los objetos Que nos piden Con las recetas Y esto es La raíz La incursión Y nada Que espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en los siguientes vídeos Directos O lo que sea Hasta luego ¡Suscríbete al canal!